Precisiones, es una realización de El Tablero Producciones. ¡Qué vida bué, qué vida bué, qué vida buena! ¡Qué vida bué, qué vida bué, qué vida buena! Para anticiparte a lo que viene, ya llega Precisiones. La procesión va por dentro. Conduce Marcelo Batis y la participación de Fernando Alonso. ¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de este programa que se llama Precisiones, que se emite por la M1220 Comedios todos los martes de 12 a 13. Estaremos con ustedes los próximos 54 minutos, si mal no indica el reloj, con Pilar Wolfet en la producción periodística, Javier Martínez en la operación técnica, Fernando Alonso en su habitual columna de Política Internacional, mi nombre es Marcelo Batis, soy el conductor de este programa. En un día que desde el punto de vista del tránsito es medio complicado en esta zona del centro de la ciudad, hay una doble manifestación justamente en el obelisco, por un lado un grupo de taxistas protestando por la aplicación, justamente de las aplicaciones por canales electrónicos para tomar autos de alquiler de otras empresas fuera del taxista habitual, nos referimos básicamente a Uber, Cabify, FIDD y otras que están surgiendo en este momento. Bueno, protestando justamente porque lo consideran una competencia deslegal, porque no tienen que recurrir a los mismos trámites que tiene que hacer el taxista de amarillo y negro y tiene que pagar la misma carga impositiva, bueno, lo que ya venimos sabiendo más o menos en los últimos 3 o 4 años, en un tema que aparenta siempre que en algún momento se encuentra algún viso de solución, pero evidentemente se prolonga, se extiende y es un conflicto realmente para trabajadores y para la gente que recurre al taxi o a otras aplicaciones justamente para trasladarse por la ciudad. Aparte de esta movilización, está Raúl Castel con el movimiento independiente de jubilados y pensionados, lo escuchamos hace unos minutos a través del informativo, reclamando, bueno, uno dice hace mucho que no escuchaba de Raúl Castel, bueno, en realidad sus apariciones son esporádicas y hay que señalar que el año pasado se presentó como precandidato a gobernador en la provincia del Chaco, no pudo pasar las PASO, sacó menos del 1% de los votos, bueno, pero evidentemente en otros ámbitos de la política y de la lucha social tiene su representatividad. Desde el punto de vista meteorológico, el día realmente es inmejorable, estamos con una temperatura de 21 grados 4 décimas, el cielo absolutamente despejado al menos en esta parte de la ciudad, la probabilidad de lluvia para el día de hoy es de 0%, esto es lo que indica al menos el Servicio Meteorológico Nacional, se espera una máxima de 26 grados, un día más que agradable, bien primaveral. En el resto de la semana se mantendrá más o menos en los mismos parámetros que el día de hoy, hoy se espera, como dijimos, una máxima de 26 grados, la misma para mañana, el jueves, el viernes 27, y ya, bueno, lamentablemente este fin de semana hay pronósticos de chaparrones y lluvias, tanto para el sábado como para el domingo, pero la temperatura se mantendrá también en estos niveles, ya nos tenemos que alejar definitivamente de los abrigos, aquellos que todavía no hicieron, realmente en lo que resta del año difícilmente uno tenga que recurrir a alguna campera gruesa, más allá de alguna campera, pero no por el frío, sino por la lluvia, algún impermeable en ese sentido. Así que realmente, buenas perspectivas de tiempo para lo que resta del día. Un día que es el día número 236 de esta cuarentena, que ya nos tenemos que acostumbrarnos, más el ASPO, al menos en esta parte del territorio nacional, me refiero al área metropolitana de Buenos Aires, lo que habitualmente llamamos en el Gran Buenos Aires, o sea, la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, no estamos más en el aislamiento social preventivo y obligatorio, sino en el distanciamiento social preventivo y obligatorio, o sea, en vez de ASPO hay que empezar a hablar, a familiarizarse con el DISPO. Para muchos la diferencia a lo mejor no es perceptible a primera vista, pero al menos es un avance hacia lo que podríamos considerar la nueva normalidad, si cabe el término, porque realmente no sabemos, más allá de la superación de la pandemia, cómo va a seguir la vida cotidiana, obviamente hay algunos hábitos que incorporamos y seguramente quedarán por el resto de los tiempos. Y como siempre, bueno, una de cal y otra de arena, porque más allá de la buena noticia que implica esta flexibilización de pasar del ASPO al DISPO, tenemos que decir que la tasa de letalidad sigue en aumento. Anoche se informó que hasta el momento hay 33.348 muertos y 1.242.182 contagiados, números que se tiran, pero realmente no... Se podría hacer un esfuerzo y procesarlos un poquito más, es una división que no cuesta mucho, hasta yo la puedo hacer, y es más, la hice, y de esa división surge que la tasa de letalidad es del 2,71%, o sea, es la más alta de los últimos 5 meses, que es la tasa de letalidad, la cantidad de muertos sobre los descontagiados. Hasta hace 3 meses teníamos una tasa de letalidad menor al 2%, ahora estamos casi acercándonos al 3%, 2,71%, repito, es la más alta desde el 12 de junio, la más alta de los últimos 5 meses. Ahora bien, puede parecer extraño, pero desde ayer se observa en el mundo un cambio de tendencia en el humor económico, y digo que puede parecer extraño porque mientras acá aumenta la tasa de letalidad, mientras en Europa ya los temores por la segunda ola son bien concretos, pero desde ayer decía, se observa en el mundo un cambio de tendencia, y no por la confirmación del triunfo de Biden, que en parte influyó, es innegable, ni por algún acuerdo político entre las principales potencias, ni nada por el estilo. Pero lo que marcó un antes y un después, parece mentira, pero fue el anuncio del laboratorio Pfizer sobre la eficacia de una de sus vacunas, entre las varias que se están experimentando, un anuncio ya conocido, divulgado ampliamente, pero recordemos que no tendría que ser tan extraño si nos ponemos a analizar el efecto adverso, por ejemplo, que tuvo en la economía mundial la irrupción del virus del COVID-19 a principios de año. Bueno, este sería el efecto contrario, digamos, si en un primer momento la economía se derrumbó ante la aparición de la pandemia, si bien no fue en el primer día, la aparición de una posible solución a esta pandemia desde ya que llevó a los mercados para arriba. Lo cierto es que varios países ya se están recuperando, otros incluso tienen un crecimiento genuino, más que una recuperación. Pero como decíamos, el gran peligro de que toda esta recuperación se derrumbe como un castillo de naipes, viene del lado de la denominada segunda ola que se podría vecinar en varios países de Europa. Y recordemos cuando hablamos de Europa que si bien el virus originó en China, todos lo sabemos, Trump lo recuerda permanentemente, fue justamente a partir de los casos europeos que tuvo su expansión universal, justamente por la relación, si bien China ahora está relacionada e interconectada con todo el mundo, desde ya los países europeos tienen mucha más conexión, aparte históricamente la tienen. Ahora bien, si esta vacuna sumada a las otras iniciativas que conocemos de Rusia, de Gran Bretaña y otros países, podría ser una gran posibilidad de evitar o al menos neutralizar esta segunda ola. Y esto tiene una importancia fundamental para todo el mundo, ni hace falta aclararlo, pero en el caso de la Argentina sería doblemente importante. ¿Y por qué? Bueno, cuando tengamos tiempo después de la tanda y después de los entrevistados, quizás podamos hablar largo y tendido sobre por qué esta nueva vacuna, esta nueva instancia, este cambio de humor en el mundo, puede tener una importancia doblemente importante, valga la redundancia, en el caso de la Argentina. Precisiones, el programa para estar informado, es simple, gratis y segura. Conoce más en bancoprovincia.com.ar Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Colombia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada, descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar Banco Colombia, cartera de consumo. Para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en Real Estate. Seguimos en precisiones y tenemos que actualizar los datos del tiempo. Arrancamos el programa dando la buena noticia de que estamos con un tiempo espléndido. Decíamos 21 grados 4 décimas, ahora tenemos que corregir. Estamos en 22 grados 7 décimas. La temperatura en el momento, recordemos, espera una máxima de 26. Así que, aquellos que puedan disfrutarlo, que lo hagan, un día maravilloso y mejorable en la ciudad de Buenos Aires. Y aquellos que estén pendientes del mercado cambiario, tenemos que decir que en el día de hoy, al menos todavía no terminó la rueda, pero lo que estamos viendo es que el dólar blue o paralelo, como se lo quiera llamar, está en su undécima caída consecutiva. Un décima, 11 días seguidos cayó. No fueron 12 porque el viernes fue feriado bancario, digamos, por el día del bancario, no hubo actividad. Pero desde el viernes 23 de octubre, cuando llegó al máximo de 195 el blue, a partir de ahí, a partir del lunes 26, no hizo más que caer. Está bien, había llegado a niveles totalmente delirantes, podríamos decir, con una brecha que era del 150% entre el blue y el mayorista. Ahora la brecha sigue siendo altísima, es menos del 100%, pero están en ochenta y tantos. La brecha se achica justamente porque el dólar blue es tan baja, y aparte, el dólar mayorista, el Banco Central realiza pequeños ajustes diarios, si bien se dice que no hay una devolución, en cierto modo hay una devolución que acompaña, y podríamos decir, incluso supera la inflación. Y en este momento está pasando a los 79,40. Y la brecha justamente con la baja del blue y la suba del mayorista se está reduciendo. Y ya que hablamos de economía y de finanzas y de otros temas relacionados, estamos en comunicación con el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior y expresidente de la Unión Industrial Argentina, nos referimos a José Ignacio de Mendiguren. De Mendiguren, ¿cómo le va? Marcelo Batis le saluda. Lo escucho muy mal, en medio entrecortado. ¿Hola? 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 Sí, 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 yo lo escucho medio entrecortado, no sé si está en una posición... No sé. A ver. Vamos a tener que mejorar la comunicación porque realmente no lo escuchamos con la claridad necesaria. Bueno, a ver si podemos mejorar el contacto con José Ignacio de Mendiguren, con quien justamente pensábamos hablar de la actualidad económica argentina. Recordemos que en el día de hoy llega la comitiva, la misión del Fondo Monetario Internacional, que sigue de cerca el caso argentino, estuvo justamente en la primera quincena de octubre, con Yuli Cosac, que es la directora del hemisferio occidental, del organismo multilateral de crédito, y Luis Cubed, un venezolano que sigue justamente la misión argentina, tomará contacto por estos días con diferentes funcionarios del equipo económico, también con empresarios, con dirigentes de sindicatos, de la CGT, obviamente, de los movimientos sociales, habitualmente el Fondo Monetario no lo hacía, pero en los últimos días, en la última reunión lo hizo. Así que bueno, de esto queríamos hablar con José Ignacio de Mendiguren, no sé si lo tenemos en línea ahora. Está, escucho bien. Sí, bueno, evidentemente... ¿Escuchas? Sí, pero muy intercortado, no sé si usted nos escucha bien. Sí. Sí, ¿me escucha bien, Mendiguren? Perfecto. Bueno, trataremos de que se escuche bien. Sí, Mendiguren, estábamos hablando justamente que hoy llega la comitiva, la misión del Fondo Monetario Internacional, y en el equipo económico, había una expectativa importante acerca de lo que podría significar esto para el futuro de la economía argentina. Creo que es así como se terminó la etapa de los bonitos, podemos terminar la etapa esa con el fondo. Soy doctorista, yo tuve oportunidad de reunirme con el Fondo Monetario en noviembre del 2018, cuando el fondo nos estaba otorgando un secreto excepcional de la historia del fondo, de 50.000 millones de dólares, sin ninguno de los requisitos que siempre el fondo ponía, y con una rapidez que nunca se conoció. Y bueno, cuando nos juntamos con Cadelli, que era el representante del fondo en la Argentina, lo hice yo con La Baña, Piñanelli, Maza, le mostramos con toda claridad y transparencia que lo que estaba firmando el fondo con el gobierno anterior era absolutamente incumplible. Cuando uno tomaba en cuenta la deuda que se contraía, el perfil de los vencimientos que Argentina tenía en el año 2020, 2021, y por otro lado, los ingresos que Argentina tenía a través de sus exportaciones, bueno, un perito mercantil se daba cuenta de que era impagable. Y lo que contestó Caldarelli a nosotros en ese momento, porque no tenía respuesta, es que bueno que la Argentina le había pedido un plan de estabilización y no un plan de crecimiento. Es decir, nada, como diciendo, tienen razón, pero esto es una decisión política. Y todos sabemos, por eso no quedó ningún funcionario de ellos, que esto fue una decisión política del gobierno de Trump para parar la campaña de Mauricio Macri. Entonces, hoy nos sentamos con alguien, por supuesto, cambiaron todo, no dejaron a nadie, pero nos dejaron la deuda. Bueno, claro, no solo cambiaron en el borde del fondo, ni siquiera la directora gerente sigue, sino que también cambió el presidente del principal accionista. Biden ahora está, todavía no asumió, pero se supone que su política para la región y para el Fondo Monetario puede ser diferente a la de Trump. Exacto. A ver, lo anterior, es decir, cuando usted es un banco, yo hoy presido un banco, y usted no le mira los números a su cliente y le otorga un crédito con una imprudencia de esa naturaleza, fue el crédito más grande que firmó el Fondo Monetario de una sola vez, primero. Segundo, fue el único crédito que le permitía a ese gobierno utilizar esos dólares para financiar la fuga de capitales. Nunca el fondo permitió esto, al contrario, yo lo viví en el 2002, cuando yo era ministro de la producción, ellos que nos pedían, liberen el título de cambio, que el dólar marca lo que tenga que valer, porque nosotros no le vamos a dar un precio para que entre por una ventadilla y se vaya por el otro con los que fugan el capital. Todo esto el fondo lo permitió, ¿se comprende? Entonces ahora es difícil. si bien nosotros pedimos el crédito como país, porque hay una continuidad, uno no puede, si yo soy un gobierno nuevo, me olvido de lo anterior, pero indudablemente tiene una responsabilidad enorme en ese crédito que se otorgó, en esos volúmenes y en esas condiciones. Ahora, bueno, evidentemente lo que queda ahora es una tarea doble, por un lado enmendar lo que pasó hoy, por el otro lado partir de cero para, bueno, Argentina supuestamente pide este dinero no solo para enmendar lo que sucedió, sino de ahora en más para encarar un plan de crecimiento, se supone. Exacto, ¿no? Si nosotros logramos, pero el gobierno está planteando esto, es un plazo importante antes de empezar a pagar, que junto con el plazo que se obtuvieron con los bonistas, le permite a la Argentina tener un periodo de tres y cuatro años que no afronte los crecimientos importantes, que uno puede dedicar toda la energía a recuperar la economía, que por otro lado es la única forma viable de después afrontar los créditos. Si la economía no crece, por más que usted me quiera ayudar, por más que usted quiera tomar la decisión política que sea, usted no cobra. Entonces, lo que está pidiendo el gobierno argentino es que ustedes cometieron esta imprudencia, por llamarlo de forma de quita, no le podemos pedir, porque el fondo no puede pedir quita, pero por lo menos por lo menos de no ser el plazo para que la economía pueda recuperarse. Ahora como empresario y obviamente ahora como funcionario presidente de un banco oficial, ¿cómo está observando los últimos datos de la economía? Digamos, hubo algunos datos alentadores de recaudación, hace poco se dio datos del estimador industrial que por primera vez creció en lo que va del año, las variables que estaban cayendo no caen tanto como caían antes, ¿es un escenario como para ser optimista o todavía falta? Yo soy industrial, sé la capacidad productiva que Argentina tiene instalada, sé el recurso concreto que la Argentina tiene en la cadena agroalimentaria para poder llevar las importaciones en corto plazo a los 100 mil millones de dólares es la única solución, sé la capacidad que Argentina tiene de emprender un mínimo donde una industria como la de Desconocimiento en condiciones no es la mejor enseguida exportó 6 mil millones de dólares, conozco todo esto, ahora las malas políticas financieras que ahogaron al país hacen que toda esa energía productiva quiera gastada, entonces Argentina vivió de endeudarse no de lo que se puse, yo fui ministro, yo fui el primer ministro de la producción histórica argentina a nivel nacional, era presidente de la unión industrial y en el año 2002 ese gobierno de unidad nacional que nombró que creó el peronismo y el radicalismo puso en marcha a la Argentina con esta receta olvidarse de la especulación financiera poner toda la energía de ese potencial productivo que Argentina tiene, Argentina como le dije la cadena agroalimentaria tiene posibilidades está la ley entrando al congreso de llegar a mil millones de dólares de estaciones Argentina digo siempre que tiene la misma cordillera que Chile exporta solamente el 10% de lo que exporta Chile en minería mire todo en medio vaso ¿no? Argentina tiene caldero de pizca de los más importantes del mundo vienen de todo el mundo a pescar a la Argentina esa que nosotros no podemos explotar además tiene esa capacidad emprendedora que yo vi como en el año 2002 cuando el mundo nos daba por muertos salió esa energía y en un año en un año el año 2002 Argentina produjo 16.500 millones de dólares de superávit comercial y en el año 2003 cuando este gobierno de la Unión Nacional le entregó al doctor Kirchner la transición del 25 de mayo del 2003 bueno el país estaba en paz creciendo al 7% 3% de inflación tenía superávit donde la capacidad de recuperación de la Argentina ante condiciones que haga que producir en la Argentina otra vez sea viable bueno es sorprendente ya se sorprendió el mundo en el año 2002 el fondo monetario que estamos hablando de en el año 2002 no solamente no nos prestó que nos cobró 8.000 millones de dólares y eso hizo a Brasil le dio 30.000 millones de dólares a Brasil blindó a Uruguay le dio 3.000 millones de dólares a Uruguay ¿sabe por qué? porque Argentina la daba ya por explotada y quería que esa onda expansiva perjudicara a estas dos economías la Argentina salía por sus propios medios no nos olvidemos que tenemos los sectores tenemos el emprendedurismo que puede transformar eso a la harina en fideos al poroto de soja en proteína en leche a la minería extractiva que se llevan para refinarla en el exterior que lo hagan la Argentina y además los argentinos tienen el capital los argentinos tienen somos adquiridores del mundo no deudores la Argentina su ahorro por distintas situaciones en crisis lo exportó la Argentina el poder de los argentinos fuera del sistema tiene casi un PBI entero es un país muy particular que hay que hacer bueno acuerdos políticos calmarnos presentarle al fondo un programa sustentable de cómo vamos a poner en marcha todo esto que yo le estoy describiendo entonces la Argentina si nos dan plazo tendrá capacidad de repago y justamente hablando de acuerdos políticos un tema teniendo en cuenta su procedencia desarrollista hace unos días justamente en el MID se hizo un acto en conmemoración por un aniversario del nacimiento de Rogelio Figerio abuelo y sin embargo en la participación de los de los oradores había más presencia de la oposición que del oficialismo ¿cómo lo evalúa? bueno hablaba con Mercedes Marco del Pong sobre de que diría don Rogelio si ves el panel ¿no? porque yo ¿qué diría? que algo no ha hecho el gobierno de Macri precisamente son políticos todos los que alió con la especulación ciega el único negocio en la Argentina es endeudarse con el exterior a tasas y dejar a la Argentina endeudada con la producción parada muy poco desarrollista tuvo ese sobrelo a López Murdo y desarrollista y me cuesta me cuesta creerlo ¿no? pero bueno creo que las ideas de desarrollo actualizadas son totalmente distintas si Rogelio Frigerio nieto tiene la fecilla no cabe duda y yo tengo una persona que el gobierno que integró pudo hacer muy poco si realmente tenía las ideas de su de su tía y de su abuelo perfecto bueno ha sido muy claro Mendiguren le agradezco su participación en precisiones pero le digo el desarrollismo también que nunca en Argentina bueno se le escucha bueno le agradezco su participación nuevamente a usted ha sido en una participación un tanto complicada desde el punto de vista técnico tenemos que decirlo pero bueno ha sido José Ignacio de Mendiguren el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior más o menos entendió lo grueso de lo dicho acerca de su evaluación de la política económica y la economía en general Ecomedios y los números de la sorte con los resultados de las quinilas recién sorteadas a la cabeza en la ciudad 3.503 provincia 9.193 Córdoba 9.502 Santa Fe 2.285 Entre Ríos 9.078 Pilleado por Carnes Seleccionadas Benito Parquea y Lisano de la Torre Mataderos Agencia Segura Cristales Antiasalto Mezquita Hermanos Alcina 2.501 Marcacha Tortas y Hlados Todo el Año Rivadavia 2030 Fueron los números de la suerte Por Ecomedios AM 1220 Volvemos 15.30 minutos El mejor gimnasio te espera Onfis Es de primera En Onfis Vamos a cuidarte En Onfis Venimos a encontrarte Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4.325.01220 Continuamos con Precisiones Precisiones Conduce Marcelo Váquez Con la participación De Fernando Alonso Y seguimos en Precisiones Cuando la temperatura Cuando faltan 25 minutos Para las 3 Y la temperatura Está en 22 grados 7 décimas Y estamos Justamente Como habitualmente Lo hacemos en esta hora En contacto con Fernando Alonso Fernando ¿Cómo estás? ¿Qué tal Marcelo? Un gusto Como siempre Participar con ustedes Para mí también Y recuerdo La advertencia Que habías hecho En el final De tu participación En el programa anterior ¿No? Que a lo mejor El martes llegamos Y todavía no está Definida la elección Bueno Por poquitos días Bueno Todavía no la reconoce Trump Pero Son distintas Son distintas formas De ver Porque Trump Todavía no lo reconoció La derrota ¿No? De hecho Hoy Emitió una serie De tweets No sé si tuviste Oportunidad de comentarlos Pero Dice que están ganando Que hay un abuso En el conteo De boletas Emitió uno Hace muy poquito Hay abuso De conteo De boletas En mayúscula Ahí como suele hacerlo Como a los gritos Que la cuentan dos veces No entiendo Está observando El abuso masivo De contar las boletas Y además Está denunciando Trump De que La El organismo Que regula Las Nuevas medicamentos En Estados Unidos El FDA Postergó deliberadamente El anuncio Sobre la vacuna De Pfizer Para después De los comicios Y se está adjudicando Todo el desarrollo De la vacuna Y dice que Gracias a Trump Existe vacuna Y que si fuera por Biden En cuatro años No iba a existir vacuna Y que Esta decisión De anunciarlo Después De los comicios Fue para perjudicarlo Bueno Sigue muy caliente Las elecciones El resultado Biden Se adjudicó El triunfo Se autoproclamó Ganador Y Está seguro De que va a lograr De sacar lo fácil A Trump De la Casa Blanca Pero parece que Trump Todavía va a dar Batalla Y lo que había prometido Dar una batalla legal Lo está cumpliendo De todas maneras Uno cree que El famoso establishment De Washington No va a dudar A la hora de Expulsarlo A Trump De la Casa Blanca Y nominar A vida En presidente Esto Sin embargo No va a garantizar Una presidencia Tranquila Lo que está haciendo Trump Es generando Las bases De una oposición Salvaje Que va a intentar Instalar a partir Del próximo año Y Hemos visto Como La derecha Más Liberal Aunque en Estados Unidos No se llaman liberales Le llaman liberales A los progresistas Lo que nosotros conocemos Como la derecha liberal Los conservadores Serían ahí Y a Europa Esta derecha Neoliberal Seguramente va a dar Una oposición salvaje Intentando no permitir Que se asiente El gobierno De Biden Intentando Marcarlo Marcarle la agenda Como si aún Estuviera en el gobierno Uno puede imaginarse Que va a ser No te digo Que como las marchas Que cada feriado Nacional Vemos en Buenos Aires Pero va a tener Una tónica Parecida Esa oposición De Trump A la que estamos Viendo por estos lados Habrá que ver Cuál es el papel Que toma El rol que toma El partido republicano Porque por lo general Salvo en la sesión De Nixon Que se presentó Después de haber perdido Por lo general El candidato que pierde En Estados Unidos Chao Pasa cuarteles de invierno Da conferencias Sí, pero recordá Recordá Que el partido republicano Viene en un proceso De derechización Muy fuerte El Tea Party Ha movido La aguja El amperímetro Hacia la derecha En forma consistente La llegada de Trump Profundizó ese proceso Pero no fue Que Trump llegó E impulsó La derechización Sino que El proceso ya estaba Y por eso Trump llega al gobierno No me refería Que los republicanos Se hagan de izquierda Me refiero Que aparezca otra figura En vez de Trump Será otro Sí, sí Van a tener Serias dificultades Encontrar un candidato Por Hacia el centro Al partido republicano Le va a costar Encontrar un candidato Que se intente Inclinar hacia el centro Normalmente Antes Va a pasar Por un proceso De mayor radicalización Por lo menos Eso es lo que uno Observa En las declaraciones En los comportamientos Y en los líderes Políticos Que están Surgiendo Del partido republicano Esperemos que Por el bien De Estados Unidos Y de la región Y del mundo Ese proceso No se termine dando Pero esos Esos son los Indicios Que hoy uno observa Una derecha Que Aún perdiendo Va a intentar Manercar La gestión De Biden Con Distintos Instrumentos Acá lo vimos Con movilizaciones Allá las movilizaciones Probablemente No tengan tanto peso Pero sí Con una obstrucción En el Congreso Sí con Alimentando A las policías A tener Represiones Y expresiones Como las que se vieron Estos últimos meses Así que No va a ser Una presidencia Fácil La que tiene Por delante De Joe Biden Lo que Sigue Es toda una novedad La llegada De una mujer A la Casa Blanca Capalacarri Que La primera mujer Que llega A la Casa Blanca Una Militante De los derechos Humanos Una militante Muy reconocida Muy activa Que hace Muchos años Está en la política Y en el Congreso Es senadora Por California Así que No es Una recién Llegada A la política No pudo ser Hillary Clinton Es Kamala Harris La primera mujer Que va a estar Gobernando Estados Unidos Y uno Mirando La historia De Joe Biden Había muchas Caricaturas Que ponían Cómo empezó Y cómo terminó Cada presidente De Estados Unidos Mostrando el paso Del tiempo Y en el caso De Biden La primera foto De Biden La de salida Es de Kamala Harris Muchos creen Que Biden Va a ceder En algún momento A la presidencia No lo creo Y las cuestiones De salud No parece ser Tener importantes Por lo menos En este momento Sí, bueno Terminaría Su primer mandato A los 82 años A los 82 años Tampoco hoy Es tan longevo Y bueno Pero no hay muchos Antecedentes Creo que Reagan No llegó a tener Esa edad En la presidencia No, no, no Está claro Pero Digamos que En los últimos 20 años La expectativa de vida Se fue estirando Y ahí uno puede creer Que a los 82 años Está en plena actividad De hecho Nos han corrido La edad de jubilación De los 65 A los 70 ¿No? Así que Hay muchos Que creen Que podemos llegar Bien a esa edad Bueno No vivemos giles Por favor Pero bueno Sí Realmente da Para seguir hablando Y seguramente El martes que viene Volveremos a considerar Este tema En la medida Que Trump No acepte la derrota Así que Exacto Esto es la Vale de funciones Sí Vamos a ser una niña Marcelo Que asumió Que asumió Arce La presidencia Bolivia Terminó El proceso Democrático Terminó El proceso Que le devolvió La democracia A Bolivia Y como uno Y como uno De los actos Centrales Fue descolgar De la embajada De Venezuela La foto De Guaidó Y reponer La de El legítimo Presidente De Venezuela Estos actos Increíbles De reconocer Un presidente Que no ejerce Ningún poder Ni fue elegido Por nadie Perfecto Y tengo entendido También que este domingo Hay elecciones Municipales En Brasil Sí Seguramente Ahí tenés Muy buena información Pero vamos A esperar Sigue a Bolsonaro Bastante bien Porque La política Económica O los subsidios Que distribuyó Durante la pandemia Y que todavía No se sienten Los efectos De la salida De esa política Lo habían mejorado Las encuestas Veremos Qué es lo que pasa En las elecciones Veremos Sí Hay una gran dispersión De partidos En cuanto a El nivel municipal No es que haya Uno, dos o tres partidos Está repartido Entre Un sinnúmero De partidos En Brasil Sí Tiene una política Tiene Un esquema Partidos políticos Muy particular Con muchas figuras Fuera de la política Que se presentan Candidatos Que se presentan Como payasos Hemos visto De muchas Notas de color Dentro de las elecciones En Brasil Y no es el único Si te pones a repasar La verdad Te metes en YouTube Y ves los candidatos A concejal A intendente Bueno Es para morirse de risa O para llorar La verdad Pero bueno Bueno Nos vemos el próximo martes Entonces Nos vemos Marcelo Un gusto Un abrazo Un abrazo Ha sido Fernando Alonso Refiriéndose A la política internacional Con dos hechos destacados Obviamente La elección en Estados Unidos Y la asunción De Luis Arce En Bolivia Si tenés cuenta DNI Del Banco Provincia Tenemos un notición Para vos Ahora Todos los días Del 9 al 15 de noviembre Vas a disfrutar De un descuento Del 40% Comprándonos O comercios De tu barrio Adheridos A cuenta DNI Paga con tu celu Y aprovecha Si todavía No tenés la app Descargala Es simple Gratis Y segura Conoce más En BancoProvincia Punto com Punto ar Auspicia Este programa La Bolsa de Cereales Primera entidad Agroindustrial De la Argentina Si estuviste en contacto Con un caso positivo De coronavirus Hacete el test Para más información Entra a Buenosaires.gov.ar Barra test O chatea con la ciudad Al 11 50 50 0 147 Cuidarte Es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Cada vez que me preguntan En qué invertir Lo primero que pienso Es tranquilidad Y confianza Por eso La mejor alternativa Es invertir En un plazo fijo Colombia Si querés hacer rendir Tus ahorros Acércate a una De nuestras sucursales Y recibí atención Personalizada Descubrí tu mejor inversión Para más información Ingresa en www.bancocolumbia.com.ar Banco Columbia Cartera de consumo Para más información Sobre las tasas vigentes Modalidades y condiciones Ingresa en www.bancocolumbia.com.ar IRSA Somos la mayor empresa Argentina inversora En bienes raíces IRSA Líderes En Real Estate 14 minutos para las 13 Y vamos a dar paso A la información empresaria Del día Digamos al respecto Que el Banco Ciudad Lanza nuevas líneas Crediticias Para la inversión productiva De las micro, pequeñas Y medianas empresas Estos son las MIPIMES Cuyos fondos Pueden destinarse A proyectos de inversión Nuevos bienes de capital Y o construcción De instalaciones Capital de trabajo Y descuento de cheques Con tasas de interés Fijas desde el 29% Nominal anual Plazos de hasta 48 meses Y hasta 10 meses De gracia Los beneficiarios De estas líneas Son las MIPIMES Los prestadores De servicios de salud No MIPIMES Que destinen Los fondos A la compra de insumos Y equipamiento médico Y los clientes No MIPIMES Si los fondos Se destinen A la adquisición De maquinarias Y equipos de producción Por MIPIMES locales Los plazos de financiación Varían según el destino Así como la tasa de interés Y en otro orden Para dar término A la información empresaria Del día Digamos que la Fintech Ex-Coop La primera red cooperativa Latinoamericana De envío de remesas De dinero Cuenta actualmente Con la mejor cotización Del mercado Para aquellos que reciben Remesas de dinero Del exterior La Argentina Que históricamente Fue siempre un país Emisor de remesas Está cambiando A ser un país receptor Los montos Que reciben Residentes argentinos Provenientes de los Estados Unidos Y Europa Crecen día a día Frente al abrupto Desplome de los envíos De remesas Que con el tipo de cambio Y la situación económica actual Se vuelven imposibles De realizar Hasta 2018 Las cifras Eran muy claras Argentina enviaba Más de 3.500 millones De dólares Al año Siendo los principales Destinos España Paraguay Bolivia Y Perú Por su parte El país recibía Poco más de 500 millones De dólares De Estados Unidos Y España La pandemia Y la crisis Dejaron esta realidad En el pasado Y seguimos en precisiones Cuando ya quedan 12 minutos Para las 13 Estábamos hablando En el inicio del programa Acerca de La importancia Que tendría La vacuna De Pfizer Y de otros laboratorios Del mundo No solo para El planeta entero Obviamente Sino para la Argentina Que tendría Una importancia doble ¿Y por qué Una importancia doble Para la Argentina? Primero porque A diferencia De otros países Cuando comenzó La pandemia El punto de partida Fue otro Muchos países Muchos países Cayeron Obviamente Cayeron Y cayeron Mucho Pero partían De una situación Mucho más robusta En el inicio Por eso Hablar de porcentajes Y tener en cuenta Esa realidad previa No tiene mucho sentido Decir que un país Cayó un 10% Cuando su economía Era a lo mejor 10 veces más potente Que la nuestra Puede ser Sobrellevable De una manera Más Tranquila No es el caso De la Argentina Son situaciones Que hay que tener en cuenta A la hora De manejar porcentajes Y seguimos Con la ronda De entrevistados Y vamos a hablar Con el analista Económico Internacional De Comercio Exterior Marcelo Elizondo Elizondo Buenos días Marcelo Batis Lo saluda Hola Marcelo Buen día ¿Qué tal? Lo escucho un tanto abajo A ver si A ver si ahora está mejor Sí, ahora sí se escucha Perfecto Sí, Elizondo Lo molestamos Porque Veníamos observando En los últimos meses Argentina Dentro de Las malas noticias económicas Al menos tenía una buena Que era un Molgado superávit comercial Y esta situación Parece que a partir De septiembre Comenzaría a revertirse Con una reducción Bastante Significativa En su superávit Los datos que dio El Ministerio de Desarrollo Industria de Brasil De octubre También indican Algo en ese sentido ¿Estamos para preocuparnos O es una cuestión pasajera? El superávit comercial Que tenía la Argentina No era sostenible En el tiempo Pero la Argentina Estaba Teniendo un superávit Basado en que Importaba muy poco Las exportaciones No crecen De hecho Las exportaciones Están cayendo Este año Como consecuencia De que caen En todo el mundo Afectadas por la pandemia Están cayendo Alrededor de 11% Pero las importaciones Están cayendo El doble 22% Y ya veníamos De años anteriores En las cuales Las importaciones Estaban artificialmente Bajas ¿Por qué las importaciones Están tan bajas En la Argentina? Por las recesiones Cuando uno Tiene recesión Compra menos productos Desde el exterior Sobre todo Menos máquinas Para producir Menos insumos Para las cadenas De manufacturación Menos energía Porque al producir Se necesita menos energía Bueno, eso no es muy Sostenible en el tiempo En la medida En que la economía Tiende a recuperar El equilibrio Las importaciones Tienen que empezar A recuperarse Si esto le sumamos Que en la Argentina Tenemos un régimen Campiario Que es bastante Artificial Para el comercio exterior Los tipos de cambios Oficiales Bueno Los operadores Del comercio exterior Suponen que No es muy sostenible En el tiempo El tipo de cambio oficial Eso empieza a generar Distorsiones Que hacen que Ese número holgado Que teníamos Del comercio exterior De superávit De más de 10.000 15.000 millones De dólares En algún momento Tienda a buscar Un punto de equilibrio Hasta que se logre Alguna situación Más sostenible Y bueno Eso no era sostenible Ahora es sostenible Un superávit Tan chico Para un país Que necesita divisas Comerciales Bueno Claramente La Argentina Tiene que Generar más divisas No es sostenible No generar divisas Totalmente ¿Por qué? Porque la Argentina Necesita divisas Porque Para producir Se necesita importar Y para importar Se necesitan divisas Para pagar importaciones Porque cuando Superemos la pandemia Volveremos a viajar Al exterior Y eso requiere divisas Para pagar los viajes Al exterior Porque se necesitan divisas Para pagar deudas En el exterior Que no solamente Tienen las empresas Sino también el fisco Porque las empresas Internacionales Que operan en la Argentina Necesitan enviar Sus utilidades Al exterior Cuando se recupere La economía Y eso también Requiere divisas Por lo tanto Se necesitan más divisas ¿Cómo conseguirlas? En primer lugar Exportando más Y para exportar más Uno necesita invertir más Generar tecnología Capacidad productiva Nosotros somos un país Que exporta muy poco Hace mucho tiempo Mucho tiempo Somos junto a Venezuela Los dos países Con menor crecimiento De las exportaciones Desde que empezó El siglo XXI Hasta hoy Veinte años Nosotros exportamos En relación a nuestro PBI Menos que La enorme mayoría De los países De la región Y en términos absolutos La Argentina Hoy exporta menos No solamente que Brasil O que México Que son más grandes Que nosotros Exporta también Menos que Chile Y Chile es más chico Que nosotros Exportamos menos Menos que la propia Argentina Hace 10 años Además En el año 2011 La Argentina Logró El récord De 83.000 millones De dólares De exportaciones Y el año pasado Exportamos 65.000 millones De dólares Estamos muy abajo De nuestro propio récord Entonces lo primero Que hay que hacer Es exportar más Es la primera manera De conseguir divisas Hay otras maneras Recibir inversión extranjera De empresas internacionales En la Argentina Está ocurriendo lo contrario Las empresas extranjeras Están yendo Y eso hace que se lleven Los dólares En vez de venir Con inversiones Fundadas en decisiones En el exterior Y divisas generadas En el exterior Que eso también Es una manera De conseguir dólares Del mismo modo Que también es una manera De conseguir dólares La confianza Que hace que haya Inversiones financieras Del exterior En la Argentina Eso no ocurre hoy Al contrario Nuestros bonos Cotizan a precios De default Por lo que claramente Tenemos un problema De divisas Que hay que corregir De algún modo Yo diría De modo sistémico A través de distintas vías Una de ellas Desde el comercio exterior Ahora bien En el comercio exterior Argentino Se habla No sé Desde el fin del siglo XIX Más o menos Del famoso cuello de botella ¿No? De estos problemas Que Con el comercio exterior Con la balanza comercial Que viene de Bueno Como estoy diciendo De hace más de un siglo Pueden sonar muy ingenuo Mi pregunta Pero ¿A qué se debe esto? ¿Simplemente a los cambios De gobierno? ¿A que cada gobierno Viene con su receta? ¿O hay algo más? Hay una cuestión estructural Que nos impide Solucionar el tema La verdad es que La Argentina Fue a principios Del siglo XX Un país Muy exitoso A nivel internacional Yo diría hasta 1940 Aproximadamente 1950 La Argentina Era un gran actor Del comercio internacional De 1940 Hace 80 años Argentina explicaba Más del 2% De todas las exportaciones mundiales Hoy explicamos El 0,3% De todas las exportaciones mundiales O sea que En términos relativos Al conjunto del planeta Exportábamos Ocho veces más que ahora Eso empezó a cambiar Cuando después De la segunda guerra mundial El mundo se abrió Se globalizó Generó apertura De producción Vinculada entre países Y la Argentina Mantuvo un sistema Muy cerrado De su economía En los años 60 70 80 90 Más allá De momentitos A favor O en contra La Argentina No ha componido El proceso De globalización Hoy lo que está pasando Es que el mundo Tiene una evolución Tecnológica enorme Y para participar En el comercio internacional Además hay que participar En los flujos De inversión internacional Y participar En los flujos De intercambios De conocimiento Datos E información A través de las nuevas tecnologías Que generan La economía Y el conocimiento global Eso supone Empresas Universidades Personas Investigando Compartiendo Redes De patentes Royalty Copyright De generación De know-how De tecnología Para desarrollar Conocimiento productivo Lo que se llama Capital intelectual En la Argentina Eso Lamentablemente No lo logra Por distintas razones Primero porque es muy difícil En una economía inestable Como la Argentina Con variables macroeconómicas Desordenadas En segundo lugar Porque tenemos Un sistema regulativo Muy obstructivo De la innovación En tercer lugar Porque en frontera Tenemos muchos obstáculos Tanto para exportar Como para importar Altos aranceles Burocracia administrativa Que rigidiza Los procesos Bueno El sistema cambiario De la Argentina Me parece que Si a esto Le sumamos Que tenemos Muy pocos Acuerdos Internacionales Que alienten Que las empresas Actúen Más allá De las fronteras Hay un combo Que efectivamente Hace que seamos Cada vez Menos Internacionales Y eso Bueno Es lo que genera Estos resultados Y de acá Para el resto Del año Yo le hablaba De los datos De septiembre Que preocupaban Por la caída Del superávit Queda por esperar Una nueva reducción Del superávit Quizás déficit En algunos meses Hay dos movimientos Que están ocurriendo Con el superávit Un movimiento Que es genuino Es que bueno Estamos teniendo Problemas de competitividad Y entonces Las exportaciones No crecen tanto Y despacito Las impo Van a empezar A crecer Si salimos De la cuarentena Y empezamos A producir Porque necesitamos Insumos importados O alguna pieza Para reponer En alguna máquina Importada O para producir Si vamos a hacer Más autos Necesitamos autopartes Importadas Bueno Todo eso Es genuino Después hay un comportamiento Que no es genuino Que es especulativo Que también Afecta Los números Del comercio exterior Que es Los productores Como decíamos Hace un rato Los productores Agropecuarios Guardan en silo bolsa Esperando una devaluación O los importadores Alientan Adelantar importaciones Porque tienen La sospecha De que va a haber Algún ajuste Eso Va en el mismo círculo Vicioso Pero En realidad Por comportamientos Especulativos Yo creo que esto Se va a exacerbar De acá a fin de año Con todo el resultado Final del año Va a ser un superávit Comercial holgado El anual El problema Es que ese superávit Comercial Generó dólares Que en muchos casos Ya se fueron Porque el banco Central lo vendió Por la demanda En el mercado Entran dólares Comerciales Y se va Por comportamientos De búsqueda Preservación De valor De ahorristas O inversores Yo creo que en adelante Lo que hay que esperar Es ordenar la macro Regularizar Un sistema Jurídico Más flexible Que aliente Más dinamismo Y más inversión La Argentina Necesita más inversión Para ser Mejor Internacional Y una apertura De la economía En términos generales No solamente Cambiarios Mientras eso no ocurra Ese superávit Comercial holgado No es sostenible En el tiempo Pero yo más que mirar El superávit Comercial Miraría el volumen De comercio La Argentina Exporta poco E importa poco Más allá De que un año Tengamos más superávit Y otro año menos Y lo que hay que hacer Es incrementar El volumen De comercio general Bueno Menuda tarea Bueno Le agradezco Elizón De su participación En precisiones Muchas gracias Por el llamado Un gusto Por favor Que tenga buen día Ha sido Marcelo Elizondo Analista económico internacional Refiriéndose a Las circunstancias Del comercio exterior Con un país Que exporta poco E importa menos Y con esto Nos despedimos Hasta el próximo martes Estaremos Dentro de 7 días Con Pilar Wolfes En la producción periodística Javier Martínez En la operación técnica Con Fernando Alonso En la columna De política internacional Mi nombre es Marcelo Batis Y estaré Espero Dentro de 7 días También Conduciendo este programa Que se llama Precisiones Chau Precisiones Fue una realización De El Tablero Producciones El Tablero Producciones ¡Gracias!